El presidente de la Universidad de San Luis Como parte del Frente Popular de Río Santillán Y como una persona interesada en la defensa siempre de los derechos de todas y de todos Bueno, según la legislación argentina en el artículo 86 del Código Penal de la Nación Sancionado en 1921 el aborto no es un delito Cuando está contemplado en las causales de no punibilidad El Código Penal establece muy claramente cuáles son las circunstancias en las que el aborto no es punible Pero de varias maneras este derecho Muchas veces es el Senado empujando a las mujeres que tienen derecho a practicar una interrupción legal de su embarazo A hacerlo en condiciones de clandestinidad e inseguridad Con esta conducta se afectan los derechos humanos muy básicos Tales como el derecho a la justicia y el derecho a la igualdad La aplicación del artículo 86 del Código Penal Nacional fue recientemente ratificada por la Corte Suprema de Justicia Y este órgano máximo de justicia nacional además exhortó a las provincias y a las ciudades autónomas de Buenos Aires A implementar protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles Y para la asistencia integral de toda víctima sexual Es así que es deber de esta Cámara de Representantes Acatar lo decidido por la Corte Suprema de Justicia en el caso FAL En el que por unanimidad y por el voto conjunto del presidente Lorenzetti De la vicepresidenta Halton de Nolasco Y los jueces Fai, Maquera y Zaffaroni Por los votos individuales de los jueces Pescachi y Artibay Confirmó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Chubut Que en marzo de 2010 Autorizara la realización de la práctica de aborto respecto a la joven AG de 15 años de edad Quien quedara embarazada como consecuencia de haber sido violada por su padrastro Así rechazó el recurso extraordinario que interpusiera el asesor general subrogante de la provincia de Chubut La Corte Suprema de Justicia confirmó que la Constitución y los tratados de derechos humanos No solo no prohíben la realización de esta clase de abortos Sino que contrariamente impiden el castigo a toda víctima de una violación Atendiendo los principios de igualdad, dignidad de las personas y de legalidad Afirmó que los médicos en ningún caso deben requerir autorización judicial Para realizar esta clase de abortos Y que deben practicarlos requiriendo solamente la declaración jurada de la víctima O de su representante legal En la que manifieste que el embarazo es la consecuencia de una violación Afirmaron que los jueces tienen la obligación de garantizar derechos Y su intervención no puede convertirse en un obstáculo para ejercerlos Por lo que deben obtenerse de judicializar el acceso a estas intervenciones Las que quedan exclusivamente reservadas a lo que decidan la paciente y su médico Esto va en contra de lo que está proponiendo el diputado Giraudo Por eso es que criticamos fuertemente el proyecto de Giraudo Porque está poniendo trabas justamente a la aplicación de lo dispuesto por la Corte Suprema de Justicia Para que sean efectivos lo decidido y asegurar los derechos de las víctimas de la violencia sexual Es que los jueces también exhortaron a las autoridades nacionales, provinciales Y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires A implementar y hacer operativos mediante normas del más alto nivel Protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles A los efectos de remover todas las barreras administrativas o fácticas Al acceso a los servicios médicos y a disponer un adecuado sistema Que permita al personal sanitario ejercer su derecho de objeción de conciencia Sin que ello se traduzca en derivaciones o demores que comprometan la atención de la mujer Debido a la importancia social Se señaló la necesidad de que en la Nación, las provincias, se extremen los recaudos A los efectos de brindar a las víctimas de violencia sexual En forma inmediata y expeditiva la asistencia adecuada para resguardar Su salud e integridad física, psíquica, sexual y reproductiva Y el asesoramiento legal del caso También dicen Que es indispensable que los distintos niveles de gobierno de todas las jurisdicciones Implementen campañas de información pública Con especial foco en los sectores vulnerables Que hagan conocer los derechos que asisten a las víctimas de violación Y que se capaciten en este sentido las autoridades sanitarias, policiales, educativas Y de cualquier otra índole para que brinden a todas víctimas de violencia sexual La orientación del caso Para poder llevar a cabo lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación Deben garantizarse además en esta provincia La aplicación integral de la Ley Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable Que señala que el Estado nos debe garantizar a toda la población Hombres, mujeres, niñas y niños El acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios Que nos permitan decidir si queremos o no tener hijos Y cuantos además de prevenir enfermedades de transmisión sexual y patologías génito-mamarias Nos deben garantizar que en todos los hospitales y centros de salud Podamos conseguir información y acceder al método anticonceptivo que decidamos Sobre todo en los lugares más alejados y en los centros de salud de toda la provincia También se debería garantizar la realización de lo estipulado por la Ley Nacional de Educación Sexual Integral Que dice que en todas las escuelas, públicas y privadas Y en todos los niveles y modalidades Las niñas y los niños deben acceder de manera igualitaria A las posibilidades y herramientas que le permitan conocer y cuidar su cuerpo Prevenir enfermedades, no padecer vulneraciones Y decidir una sexualidad plena y saludable Esto nos está cumpliendo en todas las escuelas Y lo sabemos quienes trabajamos en los barrios Para poder garantizar estos derechos Las cuestiones religiosas deben dejarse en el ámbito privado No se puede imponer una creencia religiosa o de fe por la fuerza Las leyes en un Estado laico deben contener las necesidades de toda la población Y no las de un sector religioso El Estado además debe garantizar el derecho a cada mujer a decidir sobre su cuerpo En el discurso provida de algunos sectores de poder eclesiástico Se ha dejado de lado la vida de la mujer Y la calidad de vida de ambos Mujer y niña o niño Hablan de derechos del niño por nacer Pero para nada que una niña o niño sea, nazca y crezca Tiene que haber una mujer con el deseo de transferirle vida Deseo que se puede construir antes o después de que el embarazo sea un hecho Las mujeres en ningún caso son incubadoras Mientras el aborto es ilegal Las que mueren son principalmente las mujeres pobres En Argentina existe un mercado del aborto extendido Diversificado y segmentado La calidad y la seguridad de los procedimientos Están estrictamente relacionados con los sectores sociales Los sectores altos y medios pueden acceder a abordar Clandestinamente en clínicas privadas Donde cuentan con todo lo necesario para controlar su asepsia y seguridad Por el elevado costo de estas prácticas Las mujeres pobres quedan excluidas de este circuito Y están obligadas a recurrir a procedimientos más riesgosos Y sin ningún tipo de supervisión médica El Estado debe garantizarnos el acceso a la salud de toda la población A la hora de tomar decisiones tan importantes Esta Cámara debería tener en cuenta las necesidades reales del pueblo Principalmente las necesidades de quienes pertenecen a los sectores populares de nuestra sociedad Que son quienes se ven mayormente afectados Positiva o negativamente A la hora de llevar adelante las decisiones que aquí se toman Es por eso que se debería aprobar un protocolo Para la concreción de abortos no punibles En todos los centros de salud de la provincia Siguiendo lo dictaminado por la Corte Suprema de Justicia Nacional Son las mujeres, hombres, niñas y niños de nuestro pueblo Quienes viven día a día la realidad que muchas veces solo se lee en los diarios Solo se escucha por radio, solo se ve por televisión o internet O se cree conocer por medio de quienes hacen estadísticas o números Y para tomar algunos numeritos En América Latina y en el Caribe 800 mujeres mueren cada día por causas relacionadas con sus embarazos Cerca de 300.000 mujeres al año pierden su vida por complicaciones durante la gestación El parto y el puerperio La mayoría de estas muertes son evitables La Organización de las Naciones Unidas en 1990 En uno de sus objetivos del milenio Se propuso reducir la mortalidad materna a un 75% para el 2015 Si bien la situación mejoró un poco No se cumplirá esta meta En una conferencia realizada hace poco en la Ciudad de México Se observó que es la región más desigual del mundo Latinoamérica y el Caribe Donde el 93% de los abortos son inseguros Y el embarazo adolescente no para de crecer En América Latina y el Caribe No está garantizado el acceso universal A servicios de salud sexual y reproductiva No hay capacitación de profesionales con perspectiva de género Y no hay laicidad en las políticas públicas Ana Langer, de la Escuela de Salud Pública de Harvard Para citar a alguna gente Que por ahí tiene alguna autoridad para alguien Se afirmó que la tasa de mortalidad materna en Argentina Se estancó desde 1990 Debido a la disparidad en el acceso a la atención médica Y la persistencia del aborto inseguro Este punto central En la Argentina el aborto inseguro es la principal causa de muerte materna En el país se realizan medio millón de abortos al año La mayoría inseguros Y 100 mujeres mueren cada año por esta causa La cifra no valió en las últimas tres décadas El aborto inseguro sigue siendo una de las causas principales de muertes maternas Y la región sigue teniendo la tasa más alta de muertes por aborto en el mundo A veces queremos estar en el primer mundo Organizamos grandes eventos deportivos Grandes eventos científicos o culturales Pero tenemos las mismas condiciones para los sectores populares de vida Que en África o en los países más pobres del sudeste asiático Fortalecer las políticas de reducción de daños Detención integral del post-aborto Y de acceso a los abortos permitidos por la ley Debe ser una prioridad para todo gobierno que respete los derechos humanos Principalmente lo de las mujeres Y tenga vocación de resolver un problema de salud pública Que afecte exclusivamente a las mujeres más desprotegidas Argentina muestra una situación muy preocupante No solo porque la mortalidad materna no se reduce Sino porque no hay una clara y explícita y decidida voluntad política Por priorizar estas políticas sanitarias En todas las provincias del país y el Ministerio Nacional Ayuda muy poco para que esto ocurra Al no ejercer su rol de rector tal como le correspondería Otra persona, Ariel Karolinski Que es miembro de la Alianza Argentina para la Salud de la Madre El recién nacido y niño Y es consultor de la Organización Panamericana de la Salud Y la Organización Mundial de la Salud Afirmó Que nuestro país se mantiene estable en los últimos 20 años Con alrededor de 40 muertes maternas Cada 100.000 recién nacidos vivos Lo cual implica Más de 300 muertes por año Las complicaciones del aborto Están en primer lugar Para revertir esta terrible Situación Es necesario garantizar el acceso A los servicios de salud De las mujeres Niñas y niños En particular Aquellas y aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad Mejorando las redes de atención Y optimizando la respuesta De los servicios Con recursos humanos calificados Bien remunerados Y con capacidad Para el manejo De la emergencia auténtrica La concreción De un protocolo Para la realización Del aborto no punible En nuestros centros de salud Es hoy una prioridad Y es un deber indelegable Del Estado Provincial Garantizar los derechos De todas las mujeres De nuestra provincia Y asumiendo Fervientemente Que cuando una mujer avanza Ningún hombre retrocede Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!